Brindan comida a la gente de bajos recursos. En Arandas se están haciendo esfuerzos por apoyar a la gente de bajos recursos. Desde hace ya cinco años, el padre Miguel Ángel Aguiñaga, conocido como el Padre Perrón, tomó la iniciativa de realizar una cocina comunitaria denominada del Espíritu Santo, en la Iglesia de la Providencia. Cada miércoles se unen los integrantes de diferentes comunidades de encuentros misioneros para brindar apoyo. Además de estas personas, se suman a este proyecto donadores que ayudan con los alimentos que se les entregan a alrededor de 140 personas que asisten a la cocina comunitaria. Entre los beneficiarios están niños de madres trabajadoras que no alcanzan a darles el alimento, personas adultas y personas con capacidades distintas, enfermas, entre otras. Los encargados de este proyecto han hecho un llamado para invitar a la comunidad en general que estén interesados en donar, acercarse a la Iglesia de la Divina Providencia que se encuentra en la Colonia Providencia, para poder ayudar a la gente, ya que explican, son muchas las necesidades y pocos los recursos para atenderlas. Yasmín Jiménez, para Cuarto de Guerra.